Esta es la impresionante historia del profeta Elías, un hombre de Dios que se enfrentó a 450 hombres que eran profetas de Baal, un Dios pagano. El reto era demostrar quién era el Dios verdadero, pues estaban frente a todo el pueblo de Israel, y debían demostrarlo haciendo que su Dios respondiera a su oración. Por si fuera poco, toda Israel pasaba por una crisis de sequía, pues no había llovido por más de tres años. ¿Cómo debía responder el Dios verdadero? ¿Qué hizo Elías para derrotar a los profetas de Baal? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel que no había lluvia? ¿Quién era el responsable de esta desgracia? El tiempo aquí es corto. Mira la historia completa en mi canal, o hazle clic en el video relacionado. ¿Qué esperas para ver la historia completa? Entra ya. Te espero.